Algo bonito, algo de kimitubi para todos los amigos que se encuentran por ahí. ¡Ole! Vamos a bailar compadre, algo bonito para todos ustedes. ¡Avanzamos! ¡Vice! ¡Vice! ¡Avanzamos! ¡Vamos! 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 Slop Naomi El baile nos salve constantemente ¡No nos salve sobre todos los nubes del surf! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese día me vamos a escuchar, cuando suena el rey, el que se reba, le gritó, dice, que suena bailar, de ver, de ver, de ver, de suena pa' gozar, de ver, de suena pa' gozar, de ver, de suena pa' bailar, de ver, bandera, de suena pa' gozar, de ver, bandera, de suena pa' gozar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos con este tema que traemos por acá para los compas los pregustos bailan sonidos también Por ahí, por ahí, compadre. Vale, enseguida crecemos algo para mi compa. Adrián dice por ahí. Adrián Lucas. ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Vámonos cinco! ¡El sol no vale, el sol! Y así se baila en mi tierra, Oaxaca y Guerrero. Y en el Palabra va, para toda mi gente, que se encuentra en Tancifuerta. Y en el Palabra va, para quien disciplina a la vez. Para mi copa Mario Silva López, adiós, Padre. ¡Adiós, Padre! ¡Adiós, un abrazo! Para Guadalupe, Masurto. ¡Bien! ¡Eso! Para Alberto, Masurto López, Adiós, Padre. ¡Mariano! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Es un saludo para los profesores! ¡Nos vemos con una interpretación en California Goyane, los flores. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Así se vengan a mi gente bonita, a todos los amigos que se encuentran por acá de esta noche bailando, solo bailando se quitan los ríos. A ver los meseros que nos traigan otro cartón, otro y otro, porque la música todavía sigue dentro de dos horas. Por acá estamos con todos ustedes. Recuerden que a las doce y punto y nos pasamos a retirar. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Por lo mientras, seguimos bailando, compadre. Échenle ganas por allá a mis amigos que les gusta bailar, por allá música bonita. ¡Sale! ¡Vamos con algo bonito! Esto dice más o menos, al estilo de su amigo y complacemos este tema. Alguien de mi compa, Juventud y Diesel. ¡Vamos con algo bonito! ¡Vamos con algo bonito! ¡Vamos con algo bonito! ¡Vamos con algo bonito! y este cordial saludo para la familia Rosete y la familia San Marillo y la familia San Marillo y la familia San Marillo y la familia San Marillo